El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento del escritor Fernando del Paso, quien murió este miércoles a la edad de 83 años en el estado de Jalisco. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador envió sus condolencias y calificó la muerte de Del Paso como una pérdida irreparable para la literatura mexicana. Asimismo agradeció el apoyo que le brindó en 2005 durante el proceso de desafuero, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. La muerte de Fernando del Paso es una irreparable pérdida para la literatura mexicana. Hasta hoy, era el mejor escritor vivo del país. En lo personal, nunca olvidaré el apoyo que me dio durante el desafuero. Mi pésame a sus familiares y amigos. Fernando del Paso fue un diplomático, periodista, escritor y pintor ganador del premio Javier Villaurrutia en 1966 y del premio Cervantes en 2015. Entre sus obras destacan Noticias del Imperio y su primera novela, José Trigo. Fue internado el martes en un hospital de la ciudad de Guadalajara, en donde celebraría la Feria Internacional del Libro. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Miento. 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 ¡Gracias!